Transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, es un placer poder saludarlos. Estamos en una edición más de su programa, Fuera Capucha Sin Tímite de Tiempo, en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Fuera Capucha Sin Tímite de Tiempo es un concepto creado para ustedes, fieles adicionados a este bello deporte llamado lucha libre, donde pueden interactuar con nuestros invitados, haciendo de esta una charla amena, llena de conocimientos, historias, anécdotas, ente de cambio de ideas entre amigos. Bienvenidos una vez más a su programa, Fuera Capucha Sin Tímite de Tiempo. ¡Vamos, silencio! Muy buenas tardes a todos los que nos estén siguiendo en esa transmisión especial. Nada más para hacerles la atenta y cordial invitación para los que gusten participar, vamos a tener un cierre este año y lo queremos hacer humildemente a la manera de Fuera Capucha Sin Tímite de Tiempo. Y la invitación es para que los que quieran participar vamos a hacer la rifa de dos máscaras semiprofesionales y aquí las tengo. Acaban de llegar desde Acapulco, de Acapulco, Guerrero, vía de uno de nuestros patrocinadores, como lo es Máscaras Aníbal. Entonces, no había hecho la transmisión antes o la invitación hasta no tener las máscaras en mis manos y aquí están. Una es del espanto y la otra es del geniecillo azul Lixmar. Entonces, a continuación vamos a dar las reglas de cómo se pueden ganar estas máscaras y cómo sería la dinámica. Vamos para los que nos siguen a través de la transmisión, los que son integrantes del grupo Entre Doce Cuerdas, que es la plataforma de donde transmitimos desde hace más de un año. Cuatro, a ver, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un año, cinco meses que tienen, estamos al aire en el programa Fuera Capuchas. Y para aquellas personas que nos han seguido durante todo ese tiempo, que han participado en cada una de nuestras transmisiones, pues queremos hacerle llegar esos obsequios. Vuelvo a reiterar, vía uno de nuestros patrocinadores, Máscaras Aníbal, él es el fabricante, tiene dos días que acaban de llegar estas máscaras. Bueno, vámonos a las reglas. La temática o la dinámica, más bien dicho, para que se puedan inscribir o puedan participar en la rifa, es que se inscriban en el canal de YouTube Fuera Capuchas sin límite de tiempo. Suscríbanse al canal y mándenos una captura de pantalla donde se compruebe de que están suscritos. Y nos mandan su captura de pantalla, me lo mandan a mi correo, a mi messenger por inbox. Y conforme vayan llegando sus mensajes, les vamos a ir asignando un número. La idea es de que estas rifas se lleven a cabo el día primero de enero del 2022. O sea que prácticamente vamos a dar con más de ocho días para que ustedes, los que gusten participar en esta rifa y quieran ganarse estas máscaras, pues nos hagan llegar su captura de pantalla, que nos comprueben que ya están suscritos en el canal de YouTube de Fuera Capuchas sin límite de tiempo. Mándenos su captura, sus datos personales, el nombre, dirección, algún teléfono. Y conforme me vayan llegando los correos por inbox, les vamos a ir asignando un número. Pero posteriormente yo les voy a regresar el correo, les voy a contestar y les voy a notificar exactamente qué número les correspondió. De acuerdo conforme vayan llegando sus mensajes. No sé, aquí vamos a estar unos cuantos minutos más por si hay alguna duda o alguna pregunta, nos las hagan llegar y con gusto les vamos a ir contestando. Mientras vamos a darle paso a los a los anuncios de nuestros patrocinadores precisamente que son los que se encargan verdad de apoyarnos de esta manera y pues hacer este hacer este estos este incentivos no para ustedes. Y uno de ellos es este nuestro amigo Máscaras Aníbal. Vamos a darle paso, vamos a esperar unos minutos para que si tienen alguna duda o quieran hacer algún comentario, pues adelante con contestarlo. Máscaras Aníbal, todo lo relacionado con equipos profesionales de lucha libre. Toda una tradición vistiendo al luchador les ofrece máscaras, mallas, muñequeras, capas, chalecos, gabardinas, rodilleras, coderas, botas, brazaletes, espinilleras, tubos, putargas, camisetas, fajas y calzón de lucha. Envíos a toda la República Mexicana y Estados Unidos nos encuentran en Facebook como Aníbal Ruiz, pedidos y cotizaciones al teléfono setenta y cuatro cuarenta y uno veinticuatro veinticinco veinticuatro Acapulco Guerrero Máscaras Aníbal. Toda una tradición vistiendo al luchador desde Acapulco para el mundo. Pues bien, él es el encargado de habernos proporcionado las máscaras para esta, para, pues más que nada para, pues premiarnos a las personas que nos han seguido a lo largo de este año, cinco meses que estamos al aire. Vamos a, aquí estoy recibiendo un mensaje de Daniel Sánchez. Bueno, déjeme checar nada más y lo, lo checo aquí en el grupo de entre doce cuerdas. Ok. Como bien, el grupo de entre doce cuerdas. Muy bien. Ok. Un saludo para César Torres Martínez. César, si te quieres ganar estas máscaras, pues adelante, nada más, este, mándanos, este, una captura de pantalla donde estás inscrito en el, en el grupo, perdón, en el canal de, de YouTube, de Fuera Capucha, sin límite de tiempo, la captura de pantalla. Y ahí, este, te, se te asigna un número. Ok. Karen Enríquez, Daniel Sánchez. Ok. Karen, este, nada más, mándanos la captura de pantalla y claro que sí, este, me lo mandan a Inbox y ahí se les va a ir asignando un número, un número para que se vayan, este, se vayan, este, acumulando los participantes. Vamos a esperar otros minutos más antes de cortar la transmisión y a darle paso a nuestros, este, los anuncios de los, nuestros patrocinadores. Y vámonos, otra vez. Mi taxi seguro en Acapulco Diamante. Viaja seguro a tu destino. Les ofrece sus servicios del aeropuerto a cualquier destino del aeropuerto de Acapulco. En diferentes tipos de vehículos, confortables y seguro. Camioneta, sedar, VIP service. Con cita previa al teléfono setenta y cuatro cuarenta y dos, cincuenta y tres, cero uno ochenta y tres. Servicio las veinticuatro horas del día y durante todo el año. Mi taxi seguro en Acapulco Diamante. Viaja seguro a tu destino. Promociones el Cholo de Tijuana. En la promoción, la experiencia por esencia. El mundo mágico de la lucha libre, expuesto en cada función. Las grandes luminarias del panclasio al alcance de todos. Precios accesibles. Promociones el Cholo de Tijuana. Diversión, diversión, seguridad, comunidad y una buena velada garantizada. Informes y reservaciones al sesenta y seis, cuarenta y cuatro, ochenta y tres, veinticinco, noventa y dos. Promociones el Cholo de Tijuana lo garantiza. Bien, este, para los que se acaban de conectar o los que estuvieron, están en línea, aquí están las máscaras que se van a rifar. El Ixma, el espanto y el Ixma. Eh, les vuelvo a reiterar las reglas o la, cómo se va a llevar a cabo la rifa, nada más, lo que único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, fuera capucha, sin límite de tiempo. Nos tienen que mandar una captura de pantalla donde nos comprueben de que están suscritos al canal y mandarlos a mi correo, a mi messenger, Valentín Daniel Carrizosa. Y, y conforme vayan llegando los, este, sus mensajes, les vamos a ir asignando un número, un número, un número, de acuerdo, conforme vayan llegando. Pues, o sea, y se los regreso, ya les, les regreso el mensaje y les confirmo qué número les va tocando y la rifa las tenemos pensado hacer para el día primero de enero del año dos mil veintidós. Eh, ya nada más conforme se acerquen las, la, el día, ya nada más les confirmaría exactamente la hora para la, para que la hagamos en vivo. Y, y este, y estén al pendiente, ¿no? Y hagan algún comentario ese día. Bien, aquí está otro, men, otro comentario de los que, de las personas que están conectadas, permítanme tantito nada más, y lo checo. Y desde, corte la transmisión y a darle paso a los, ok. Vamos a hacer. Muy bien, aquí Gabriel Santa María, ¿cómo le entro a la rifa? Ok, Gabriel, tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, fuera capucha, sin límite de tiempo, te suscribes, y me nos mandas un, me mandas una captura de pantalla a mi correo, a mi messenger, Valentín Daniel Carrizosa, y este, y conforme vaya, que llegue tu mensaje, y de acuerdo al, cuando llegue, yo te asigno un número. Si eres el primero, pues lógico, vas a ser el número uno, y así sucesivamente, conforme vayan llegando los mensajes de cada uno de ustedes, con la foto de la captura de pantalla que están suscritos a nuestro canal, este, se les va a ir asignando un número. Bueno, la rifa la tenemos pensado hacer el día primero de, el día primero de enero del 2022, o sea, recibiendo el año, y para que te ganes la máscara, y la tengas ahí en tu, en tu colección personal. Son máscaras que nos acaban de llegar de Acapulco, las enseño, es Lixmar, aquí está, y la del espanto. Ok, es por vez, es por una cortesía de nuestro patrocinador de máscaras, Aníbal. Aquí está otro comentario, vamos a checarlo. Ok. A ver, dice César Torres, te busco en YouTube, y no aparece, saludos mi hermano. Sí, este, bueno, este, sí César, mira, te voy a mandar, este, te voy a mandar el, el vínculo, este, te lo voy a, te lo voy a tratar de etiquetar, y ahí nos buscas el, en nuestro canal de YouTube, se llama Fuera Capucha, sin límite de tiempo, están más de 80 entrevistas, ahí, ahí almacenadas, ¿no?, para que las que, los, los que gusten checarlas. Ok, bien, este, vamos a seguir esperando, vamos a estar otros, otros minutos más, aquí esperando a ver quién más se conecta, y que, si tienen alguna pregunta, o alguna duda, pues adelante, ¿no?, con gusto se las, se las respondemos, ¿eh? La idea es de que, pues, eh, Fuera Capucha, les quiero agradecer su preferencia, por haber, seguirnos durante este año, cinco meses, que tenemos al aire, y aquí, y les vuelvo a reiterar, aquí están las máscaras que se van a rifar. El Espanto, y Lixmar, recién llegaditas desde Acapulco, Guerrero, vía Máscaras Aníbal, ok, aquí está otro comentario, vamos a checarlo, permítanme. Ok, ok, bueno, ahorita lo checo, es este, mi estimado Gabriel Santa María, y este, y ahorita ya llegaron dos mensajes, aquí ya están los dos primeros, ok. Ok, ok, nada más les, 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 ok, ya llegó aquí el primero, de César, pues te reitero, vas a ser el número uno, ya estás en la, dentro de la rifa, César, aquí ya me llegó tu, tu captura de pantalla, y me llegó la de, la de Gabriel Santa María, ok, ok, comprueben, voy a, voy a pedirles que me comprueben, que donde, donde notifiquen, que están suscritos, eh. Aquí, por ejemplo, César, me acaba de mandar, y voy a tratar de ampliarlo. Y no sé si lo alcancen a ver, aquí dice la, está la palabra, no sé si se alcanza a ver, pero dice suscrito. Ahí, con eso es lo que yo quiero que vean, o sea, que me comprueben, ya están suscritos, aquí está, si se alcanza a ver, está suscrito. Esta es la captura de pantalla de César. Así, por favor, me las mandan, y yo les voy a ir asignando el número. Pero, posteriormente, yo les voy a ir regresando el mensaje, y ahí se les va a ir, les voy a ir notificando qué número les corresponde para la rifa. El día, primero de enero, las vamos a rifar. Este, nada más yo les reitero, este, la hora exacta, después de la, del recalentado, no sé, o por la noche, no sé. Entonces, nos ponemos de acuerdo, y ya, este, y hacemos la transmisión, pero yo me lo más seguro que va a ser por la tarde, el día primero, si Dios quiere, y ahí vamos a estar rifando estas, estas hermosas máscaras. Les digo, es vía de uno de nuestros patrocinadores, Máscaras Aníbal, desde allá, desde Acapulco, Guerrero. Aquí nos está llegando otro mensaje, permítanme, vamos a contestarlo. Ok, permítanme. Ok, ok, sí César, ya, 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 ya vi tu, este, ya, este, ya vi tu, tu captura de pantalla, ya está, ok, estás, estás tomado en cuenta para participar en la rifa. Otros minutitos más, y cortamos la transmisión ya para que quede como quiera, este, ahí va a quedar, ahí va a quedar este, está este video aquí en, en el, en el grupo de entre dos secuestras, y posteriormente lo vamos a, a, este, agregar a nuestro canal de YouTube. Ok, entonces, este, vamos a esperar, tienen ocho días, este, para que se suscriban, y, este, posteriormente vamos a, vamos a esperar, no sé, vamos a poner un límite, no sé, qué les parece si para el día viernes treinta y uno, hasta las doce de la noche recibimos la última, el último mensaje para poder suscribir, que si, pues, para poder suscribirlos a la, a la lista de la, de los participantes para ganarse esta máscara. Ok, nos acaba de llegar otro mensaje, lo vamos a checar. Ok. 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 Exactamente, César Torres Martínez nos comenta, excelentes trabajos de, los de Aníbal Ruiz, exactamente correcto, por eso, este, él es uno de nuestros patrocinadores, que nos están apoyando en este proyecto llamado Fuera Capucha, sin límite de tiempo, un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad. Posteriormente, este, yo les, este, vamos a seguir, este, haciendo, este, este, vamos a seguir haciendo las transmisiones, para irles notificando por medio de Inbox, que cómo, cómo va la, la lista de participantes para que se puedan ganar estas máscaras. Muy bien, aquí está llegando otro mensaje, permítanme, a ver, ok, sí, ok, ok, Santa María, ya, ya sé, ya, ya me checaste, aquí estás suscrito, muy bien, mi hermano, gracias por contar con tu preferencia. Ok, 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 Karen, 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 Enríquez, gracias, gracias, amiguita, este, por seguirnos a través de las transmisiones, ok, y aquí ya nos aparece tu captura de pantalla. Permítanme. Ok. Ok, Karen, este, a ver, nada más, este, haga una, una notificación, Karen, este, si nos estás viendo, y, ok, ok, no, tienen, tienen que comprobarnos que están suscritos, y aquí, como por ejemplo, aquí se ve, la de Santa María, aquí ya, aquí ya nos está comprobando que está suscrito, aquí dice la palabra suscrito, y ya están suscritos en el canal, ok. Por favor. Bien, vamos a ver, ahí llegó otro mensaje. Ok, permítanme, a ver, que me abra aquí el. Ok, sí, muchas gracias, y siempre al pendiente de las transmisiones, claro que sí, Santa María, ok, hola, mi estimado Aldo, o Daniel Sánchez, mi tocayo, ok, Aldo, si quieres participar, si gustas participar, adelante, este, nada más suscríbete a nuestro canal, de Fuera Capuchas, es, sin límite de tiempo, mándanos la captura, y te vamos, te voy a ir asignando un número, para que puedas participar en la ripa de estas dos máscaras. Ok, vamos a pasar esto para acá. Ok, aquí, vuelvo a mostrar, aquí están las máscaras. El espanto, y Lixmar, ok. Bien. Ay, bien. Ok, saludos a los que se han conectado, a Gabriel Santamaría, a César Torres, a Karen Enríquez, a Daniel Sánchez, gracias por seguirnos en la transmisión, vamos a seguir esperando unos minutos. Recuerden, tienen, de aquí hasta el viernes, 31, hasta las 12 de la noche, se va a recibir, para, como tiempo, fecha límite, para que, se suscriban a, a nuestro canal, y puedan participar en esta ripa de estas dos máscaras. Ok, bien, pues, por el momento, eso es todo, este, recuerden, este, mándenos, mándenos el mensaje a Inbox, y pónganos su, este, su, sus datos personales, o sea, nombres, dirección, y algún número, si gustan, este, donde nos podamos comunicar, y adelante, para tenerlos ahí, por, que tal, este, este, por si llegan a salir, a ser los afortunados en ganarse, a cualquiera de estas máscaras, y ya, posteriormente, una vez hecha la, la ripa, y a con los ganadores, nos pondríamos de acuerdo, para hacerles llegar, su, su premio. Bueno, en este caso, vuelvo a reiterar, la máscara del Ixmar, o, la del espanto, la verdad, muy bonitas las máscaras, dije, como dice César Torres, o sea, buenos trabajos, de nuestro amigo, eh, Aníbal Ruiz, desde Acapulco, Guerrero, ok, bueno, pues, sin nada más, por el momento, me despido de ustedes, y este, y estamos en contacto, y les deseo mucha suerte. Y nos vamos a despedir, a la manera, de fuera capuchas, sin límite de tiempo. Ni nuestro corazón, la historia continúa, y ahora, tú, eres parte de ella. Fuera capuchas, sin límite de tiempo. Recuerda, darle like a este video, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita, para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Nos vemos, en la siguiente emisión de su programa, Fuera capuchas, sin límite de tiempo. Muy bien, pues, ahí está la invitación hecha, para todos aquellos que quieran participar en la, en la rifa, eh, suscríbanse a nuestro canal de fuera, de YouTube, Fuera capuchas, sin límite de tiempo, y háganmelo, háganme llegar una captura de pantalla, donde están suscritos, y, con gusto, les asignamos un número, para que puedan participar en la rifa de estas dos máscaras, de, el Ixmar, ah, se cayó, y el espanto. Ahí están las máscaras, y nosotros, con gusto, las rifamos, y las ponemos, hacemos la rifa, para que ustedes tengan la oportunidad de ganárselas. Sin nada más, por el momento, pues, no me resta que darles las gracias, y desearles mucha suerte, y de antemano, que tengan una feliz Navidad, y, primeramente, Dios, por aquí nos vemos, el día primero de enero, para hacer esta, la rifa. Muchísimas gracias, y buena suerte.